Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Bronco Raptor y como dice aquí el título, hora de ser el depredador bueno, como sabemos la versión más salvaje del nuevo Ford Bronco va a recibir la fórmula de los modelos de pick-up Ranger y F-150 con los que finalmente acabará compartiendo también el apellido se espera que llegue para la segunda mitad del año siguiente, o sea 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, porque como sabemos Ford está preparando una versión prestacional de su nuevo Ford Bronco siguiendo la receta de las pick-ups bajo el sello Raptor bueno, podría llegar acompañado de una versión híbrida según muestra la fotografía de los espías de este medio Carandrader España pese a que la denominación Warthog también estaba sobre la mesa una fuerte interna de Ford confirmó que se va a conocer con el nombre Bronco Raptor bueno, como sabemos el nuevo y resucitado modelo Ford Bronco se convirtió en uno de los grandes estrenos de la marca automotriz telóvalo azul hasta el punto de que en las primeras 24 horas su página web oficial para reservas llegó a colapsarse en diversas ocasiones bueno, no cabe duda ya de que el nuevo 4x4 de la marca Ford fue todo un éxito gracias a su combinación de diseño neorretro en un formato 4x4 puro pero con el modelo ya mostrado en diversas versiones algunos de los más capaces muchos comienzan a preguntarse al igual que en el caso de sus modelos de sus modelos de pick-up con como son la Ranger o sea, la Ranger y la F-150 habrá una versión Raptor habrá una versión Raptor prestacional bajo el nuevo modelo Bronco de hecho, como se pudo ver en videos e imágenes algunos diseñadores incluso han empezado a imaginar su diseño a base de renders bueno cada una de estas especulaciones tuvieron a finales del año anterior una confirmación oficial una que se suma a una reciente pista de Linkedin de un empleado de la marca del óvalo azul que señala que el proyecto está en marcha y es que el esperado Ford Bronco Raptor o Warhawk de hecho lleva tiempo saliendo a las calles como lo han mostrado los espías de Car and Driver España cuya página es esta misma y una serie de videos bueno una foto a la que ahora ya se entró en 2021 se suma a una nueva incursión de este nuevo modelo de este nuevo depredador donde todavía esconde sus principales rasgos a causa del camuflaje pero sin ocultar ya su postura más off-road con un mayor recorrido suspensión grandes ruedas y guardabarros para una imagen más imponente y una parrilla frontal tal que como en sus modelos hermanos Raptor va a llegar con la famosa parrilla con la palabra Ford en su parte frontal bueno esta aparición se suma a otros como el reciente video de Crawler Utah un canal un canal de fanáticos al off-road en Utah que se cruzó con el esperado modelo cuando salió a pasear por Moab un consejamos este vehículo sobre el que también se baraja el apellido Wardhot aunque se sabe aunque ahora ya se sabe gracias a los espías que citan a una fuente interna de la propia de la propia firma estadounidense que la denominación elegida finalmente fue la de Bronco Raptor bueno donde ya fue descubierto del todo es en la zona del techo que ahora muestra un curioso formato con diferentes piezas que parecen ofrecer una fórmula modular y sencillamente extraíble aparte estas últimas fotografías muestran un modelo que esconde un curioso cableado debajo de su carrocería que revela que podría haber una versión híbrida dentro del menú bueno la cantidad de camuflaje sigue siendo aún generosa como para especular acerca de los detalles más diferenciales pero los principales rasgos del Bronco como sus faros redondos con los intermitentes en el medio y fusionados con la parrilla o su particular capó están presentes sin embargo aquí se vuelve a encontrar con una unidad que como ya se imaginaba llega con una mayor altura libre al suelo lo que parece que serán unos pasos ruedas que van a ser mucho más anchos y monstruosos acompañados de neumáticos que van a ser más gruesos bueno también se encuentra lo que seguramente será un chasis y suspensión revisados más robustos incluso que la de el que la versión Wild Track del Bronco actualmente el buque insignia de la línea para convertirse así en el verdadero rey del off-road acompañado de unos neumáticos VF Goodrich AT o el Terrain TA que tampoco parecen ser especialmente grandes aunque la forma del camuflaje pueden engañar acerca de las dimensiones de este prototipo en cuanto a mecánicas bueno si bien todavía no existe nada oficial es fácil imaginarse un bloque de 3 litros EcoBoost que tiene como potencia 400 CD instalado bajo su capó es decir la misma mecánica que ya ofrece modelos como el Explorer ST y que encajaría de cine con este chasis para devorar dunas como hacen sus hermanos Raptor la F-150 y la Ranger bueno otro buen ejemplo para inspirarse es el reciente prototipo Ford Bronco 4600 que fue creado para correr lavajamil y equipado con amortiguadores Fox especiales neumáticos off-road BF-Curridge T A KM3 de 35 pulgadas y un bloque EcoBoost Biturbo tipo B6 de 2,7 litros un modelo del que este posible Raptor Warthog podría tomar parte de su ADN bueno no obstante la gran novedad que dejan estas nuevas fotografías es la aparición de una hipotética versión Bronco Warthog Hybrid que en teoría sumaría al bloque al bloque EcoBoost Biturbo tipo B6 de 3 litros una parte mecánica para crear un tren motriz similar al que ya emplean modelos del grupo Ford como el Lincoln Editor Grand Touring donde tiene como potencia 500 cb y tiene como par máximo 555 nm bueno a falta de más detalles acerca de sus rasgos diferenciales respecto al resto de la línea muchos comenzaron a especular sobre el aspecto definitivo de este Bronco todavía más salvaje de hecho algunos diseñadores comenzaron a imaginar el diseño que va a tener es el caso de Sketch Monkey que tomó como referencia esos rasgos que identifican a la familia Raptor la élite dentro de las dentro de las máquinas off-road de la marca estadounidense Ford como sus parachoques inferiores más reducidos y reforzados ruedas y guardabarros ligeramente más grandes acompañados con unas llantas más agresivas faldones laterales una parte frontal más agresiva con luces auxiliares y una parrilla más deportiva y por supuesto un color azul que se convirtió en seña identidad de los Raptor y de los modelos de Ford Performance en general bueno a falta de la confirmación oficial de parte de Ford otra posibilidad que existe como nombre para este bronco más prestacional que tampoco debería descartarse la existencia de la anterior es que lleva el apellido Warthog un nombre más identificado con escaladores de roca como los modelos de la de la perteneciente Stellantis Jeep que con devoradores de duna como los Raptors y bueno tendremos que se tendrá que esperar para ver con quién nos sorprende la marca Ford pero dado el éxito de este nuevo bronco y su afición a ofrecer modelos prestacionales seguro que Ford está preparando una versión más salvaje y divertida del bronco que estará a la altura del ofrecido con sus hermanos pick up y bueno y bueno y antes de cerrar este video quiero responder la encuesta de Canal Driver España que es la siguiente y tú qué denominación preferirías yo prefiero la versión Raptor y bueno salió 76% la elección que yo elegí y con esto me despido adiós que me fuera chao